Nicolás Maduro votó en las elecciones presidenciales de Venezuela. Haré que se respeten los resultados. Lo invitamos a que se suscriba y active la campana de notificaciones si quiere estar informado de lo que pasa a última hora. El mandatario venezolano hizo el anuncio después de ejercer su derecho al voto. Nicolás Maduro y candidato a la reelección, Nicolás Maduro ya ejerció su derecho al voto en las cruciales elecciones de este domingo. Maduro votó en el oeste de Caracas. Tras votar, Maduro anunció que hará respetar el resultado de los comicios que emita al final de la jornada el Consejo Nacional Electoral. Además, llamó a sus nueve contendientes a comprometerse públicamente con eso mismo. Reconozco y reconoceré el árbitro, los boletines oficiales y haré que se respeten. Será, son palabras santas la del árbitro electoral. Y llamó a los diez candidatos presidenciales, a los 38 partidos políticos, a declarar públicamente que respetaran el boletín oficial del organismo. Así fue como declaró, esto está muy sospechoso, pero esperemos que todo sea positivo. Sin embargo, el mandatario reiteró lo que ha afirmado en toda la campaña, que su candidatura es la única garantía de paz en el país. A la pregunta específica, que se reconocerá los resultados en caso de perder las elecciones, Maduro afirmó que el boletín del CNS será no solo reconocido, sino defendido en unión cívico-militar perfecta. A diferencia de recientes declaraciones en las que habló de un baño, si no ganaba las elecciones, este domingo aseveró al referirse al día de los comicios. Dios iba a llegar en paz, y en paz llegó, y si hay algo que preservar y defender es la paz. La armonía, la convivencia entre venezolanos tenía que ser un día para que en Venezuela triunfe el bien, haciendo el bien, que es la expresión más grande del amor. Ustedes, ¿qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y compartir a través de las redes sociales. Quédese hasta el final de este video porque tenemos información importante para usted. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hoy, más que nunca, los venezolanos estamos demostrando que somos un solo pueblo. Lo que vemos en Venezuela hoy son colas de alegría y de esperanza. Hoy comienza el día de la reconciliación de todos los venezolanos. El espíritu democrático de los venezolanos está hoy día más vivo que nunca. La única noticia importante son los millones de venezolanos a lo largo y ancho de nuestra tierra, ejerciendo su derecho a decidir. A todos los venezolanos que están alrededor del mundo, les digo su fuerza, su compromiso, lo sentimos y nos alienta. Somos un solo pueblo en busca de su libertad. Gracias y mil gracias a todos los que están trabajando en las mesas de votación. Ustedes son la garantía de que la voluntad de los venezolanos la haremos respetar. Les pido que verifiquen cualquier información que les llegue. Hoy es un día donde los profesionales del rumor están muy activos queriendo confundir al pueblo. Han sido días intensos y emocionantes recorriendo todo el país. Y ello ha sido posible por reunión de todas las fuerzas democráticas. El entusiasmo de ustedes representa la esperanza de un futuro mejor. No deseamos más venezolanos yéndose del país y a los que se han ido les digo que haremos lo imposible porque vuelvan acá y los recibiremos con los brazos abiertos. Confiamos que la Fuerza Armada hará respetar la decisión de nuestro pueblo. Vamos a cambiar el odio por amor. Vamos a cambiar la pobreza por progreso. Vamos a cambiar la corrupción por honestidad. Vamos a cambiar las despedidas por el reencuentro. Quedan pocas horas para lograr ese cambio. Llegó la hora de la reconciliación de todos los venezolanos. Llegó la hora del cambio. Llegó la hora de la esperanza para todos. Llegó la hora de la paz. ¡Viva Venezuela libre y gloria al bravo pueblo! 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 Habló acerca de la reconciliación y ahora va momento de preguntas y respuestas. Les contamos más sobre él en breve. ¿Cómo va la oposición? Ya ha transcurrido una parte, la mitad de la jornada en esa defensa del voto. ¿Están los testigos en donde tienen que estar? ¿Usted puede garantizar a los seguidores de la oposición que la plataforma monetaria va a defender los votos? Y la segunda pregunta tiene que ver con Colombia y es si usted cree que el presidente Gustavo Petro puede hacer aún mucho más y puede tener quizás una posición más beligerante para contribuir a una transición en Venezuela. La última información que tenemos de las autoridades del Consejo Nacional Electoral es que los centros de votación se han instalado en su gran mayoría. Si mal no recuerdo, ya estamos cerca del 99%, o sea, más allá de eso no hay. Así que eso está funcionando y marchando muy bien. Y con respecto a la defensa del voto, ya estamos preparados para defender hasta el último voto que se entregue hoy. Tenemos testigos en todas y cada una de las mesas y de los centros de votación. Así que por ese lado podemos estar tranquilos de que la defensa del voto se hará rigurosamente. Con respecto al presidente Petro, mira, no quisiera opinar. Él ya se ha pronunciado muy firmemente con respecto al proceso en Venezuela. Hemos conversado con el canciller. Lo mismo nos han dado su respaldo y su manifestación de aprecio porque este proceso termine y culmine en paz. Candidato, aquí hay periodistas jóvenes, otros que son más jóvenes, hay algunos que somos vintage. Vamos a dar la oportunidad a un querido colega de contrapuntos, como es el amigo Goyo. Goyo, ¿dónde estás? Goyito, ¿estás por allí? Bueno, creo que Goyo se anotó y no está. Pero bueno, vamos a darle paso también. No pudo entrar por la credencial. Elianta Quintero, también de aquellas épocas, no de Silvintas, Elianta es muy joven. Elianta, ¿estás por allí? ¿Tampoco pudo entrar? Bueno, vamos entonces a darle el pase a Juan Carlos Parada. ¿Estás por aquí? Luis Carlos. Luis Carlos Parada. Luis Carlos. Bueno, bien, mi candidato, mi pregunta va relacionada a si han tenido conversación con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debido a las recientes declaraciones que tuvo el ministro Padrino López, que si ganaba, se tenía que ir, el actual gobierno, y también Nicolásito dijo que si ganaban, se iban a hacer oposición. Ahora, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que hagan respetar la Constitución y la decisión? ¿Qué opinan los venezolanos de cara en esta elección presidencial de hoy, domingo 28 de julio? Gracias. Nuestro mensaje ha sido, como lo acabo de decir, que nosotros confiamos que la Fuerza Armada Nacional hará respetar la voluntad del pueblo, expresada hoy en el Azul. Dos preguntas más. Ricardo Pino. ¿Estás por aquí, Ricardo? ¿Ricardo? Ajá, Ricardo, toma. Hola, candidato, muchas gracias por presentarnos este espacio. Yo quisiera preguntarle por su opinión frente a lo que ha ocurrido con los observadores internacionales, en particular los expresidentes que no pudieron despegar desde Panamá, senadoras colombianas que fueron inadmitidas en Maiketía, exministras colombianas que también han sido inadmitidas desde Maiketía y otros, por ejemplo, diputados españoles que llegaron al aeropuerto Simón Bolívar y tampoco se les permitió el ingreso. ¿Eso les preocupa a ustedes desde la candidatura opositora al candidato presidente Nicolás Maduro? Más que preocuparnos, lo que tenemos es que lamentar esa situación, lo cual es una demostración de debilidad, es una demostración de intolerancia, es una demostración de que no quieren que observadores imparciales vengan a observar el proceso electoral de hoy. Sí, candidato, hay aquí una colega que vino de muy lejos, de Argentina, y me pide, por favor, por favor, déjame preguntar. Hola, Edmundo, ¿cómo está? Recientemente Nicolás Maduro hizo referencia a la posibilidad de un baño de sangre, esto ha causado muchísima conmoción en la Argentina y en distintos lugares del mundo. ¿Cuál puede ser el rol de la comunidad internacional en caso de que hubiera un escenario de convulsión aquí en Venezuela o de violencia en Venezuela? Esos escenarios de violencia los hemos cuestionado, hemos dicho que aquí el mensaje es más bien a que todo se desarrolle en calma, en paz, porque esto es una fiesta electoral, esto no es un ring de bolseo. Entiendo yo que también desde el gobierno se ha manifestado en que esta jornada se desarrolle en paz y que no se produzcan ningún hecho que lamentar. Dos preguntas, una de ellas, María Hernández, CNN. La próxima es la última. Hola, buenas tardes. Quisiera, esta mañana le preguntaron al presidente Nicolás Maduro si reconocería los resultados en caso de que le sean adversos. Quería saber si usted escuchó la respuesta y qué lectura se de ello y también de los mensajes que han emitido tanto el propio Maduro como el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y previamente el fiscal general sobre el reconocimiento de resultados y la difusión de números de Exit Poll y Quick Count. No conozco las declaraciones del presidente en ese sentido. Que constituye un delito, pues, presentar algún resultado que no sea el del Consejo Nacional Electoral, serán enjuiciados y procesados, decía el fiscal. Nosotros vamos a esperar los resultados que van del Consejo Nacional Electoral, sin embargo, nosotros también tenemos nuestros propios métodos y mecanismos para conocer el avance del proceso electoral de hoy. Vamos a esperar si ellos lo difunden y si no, nosotros tendremos la oportunidad de hacerlo en su oportunidad. Bueno, ya para finalizar, Beatriz Adrián de Caracol. Sí, quería preguntarle, muy buenas tardes, ¿cuál es el ambiente que usted ha visto en las calles y cuál es el llamado para quienes aún no han salido a ejercer ese derecho? Y también, ¿qué palabras le diría a quienes se le durmieron en las filas? Como saben, en el estado Carabobo, en Mérida, en Monagas, muchas personas durmieron en las filas para tratar de votar de primeros. ¿Cuál es el llamado que usted hace tanto a los que no han votado, a esos que no saben qué hacer porque están decepcionados y a quienes sí lo hicieron desde muy temprano? Mira, lo que veo es esta alegría desbordante por todas partes. A donde uno va, lo que encuentra es este entusiasmo, esta alegría de la gente que nos está acompañando y que han venido a ejercer su derecho al voto desde muy temprano. Los que hicieron madrugar, bueno, habrán querido hacerlo para tener la oportunidad de depositar su voto de primero. Pero a todos los que no lo han hecho, todavía hay mucho tiempo por delante, son apenas las doce del mediodía y falta tiempo para que cierren los centros de votación, así que tienen tiempo todavía para acercarse a depositar su voto. ¿Tienen que hacer una declaración? De detenciones. Tenemos un reporte mínimo de incidencias en los centros de votación, pero nada alarmante. Bueno muchachos, muchísimas gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.